Siguen siendo estas precipitaciones y esto asociado por otro disturbio que se encuentra hacia el sur del Golfo de México y esto generando precipitaciones hacia la región, sobre todo en esta madrugada de este domingo para que lo consideren sus planes y actualmente este potencial se encuentra en un 50% de que se forme una depresión tropical. Ya les estaremos actualizando aquí en los espacios de Telediario. Esta mañana arrancamos con 22 grados, el cielo mayormente nublado con lluvia ocasional en un 40% irá incrementando durante esta tarde a un 60% con lluvia y tormenta eléctrica la máxima alcanzando los 27 grados para que tome sus debidas precauciones y no tiene que salir de casa, no lo haga y durante esta noche concluimos la jornada con 24 grados y los chubascos alcanzando hasta un 70%. Los próximos días para este domingo similar al día de hoy, mínima de 23, máxima en los 28 grados, vigentes estas tormentas en un 70% y vemos una mejoría para este próximo lunes, va disminuyendo ese potencial de lluvias pero todavía se mantienen vigentes en un 50%, mínima de 23, máxima en los 29 grados, irá incrementando las temperaturas, 30 para el martes, miércoles 31 y todavía vigentes en un 20, en un 30% de manera ocasional. Para el jueves mínima de 24, máxima en los 32 grados para que vaya organizando su semana en cuanto a sus planes. Este sábado hacia el norte del estado de Nuevo León también se mantiene mayormente nublado con lluvia y tormenta durante la jornada, temperaturas mínimas de 23, 24 grados y las máximas entre los 28 y 29 grados. También en caso de Sabinas Hidalgo mínima de 23, máxima en los 29 grados, el cielo mayormente nublado con lluvia y tormenta hasta un 70% y esto se extiende para este domingo todavía vigentes estas precipitaciones. Hacia el resto del estado de Nuevo León también el mismo panorama, el cielo mayormente nublado con lluvia y tormenta, temperaturas máximas entre los 27 y 28 grados. En caso de Linares...